hola chicas y chicos bienvenidos otra semana más al canal esta semana vamos a poner a prueba una receta de este fantástico libro del libro de sandra mangas el de chocolate y en este caso vamos a poner a prueba la receta de donuts de chocolate estoy deseando saber cómo queda la receta si está deliciosa si no está deliciosa y sobre todo ver cómo queda ese glaseado de chocolate y cómo quedan finalmente estos donos sé que la receta es un poquito con mucha elaboración pero estoy deseando saber cómo queda el resultado final así que si vosotros también estáis deseando saber cómo queda esta receta os dejo a continuación con la lista de ingredientes en el bol de la batidora pondremos las harinas el azúcar la sal y la levadura en el caso que la vayáis a utilizar en modo seca y mezclaremos un poco a continuación con la lista de ingredientes en el bol de la batidora pondremos las harinas el añadimos el huevo batido junto con la leche y en el caso que vayáis a utilizar la levadura en modo fresca este será el momento de añadirla amasaremos durante unos minutos con el accesorio gancho amasaremos durante unos minutos con el wide abomin ligne sheque 21 cm de azame en condiciones manteca o mantequilla a temperatura ambiente y amasamos hasta que obtengamos una masa lisa, que esto puede tardar aproximadamente unos 5-10 minutos. Enharinamos ligeramente la superficie de trabajo y amasamos nuestra masa formando una bola. Y dejaremos reposar la bola tapada hasta que doble, que esto puede tardar aproximadamente un par de horas. Una vez que haya doblado de volumen, estiramos la masa con la ayuda de un rodillo a un grosor de un centímetro y medio. Con la ayuda de un cortador o molde para donuts iremos cortando porciones de masa. Pero también podéis utilizar un cortador redondo y para el centro utilizar un cortador más pequeñito o una boquilla grande. Estemos colocando nuestros donuts en una bandeja de horno forrada con papel de horno y dejaremos reposar los donuts tapados aproximadamente una hora. Preparamos mientras un cazo o una olla alta y pondremos a calentar el aceite de girasol hasta que éste alcance los 160 grados centígrados. Una vez que los donuts hayan reposado la hora y que tengamos el aceite caliente, pondremos a freír nuestros donuts en pequeñas tandas y por ambos lados. Nos tendremos que asegurar que éstos queden bien hechos por dentro. Sacaremos los donuts y los dejaremos enfriar sobre papel de cocina y así también evitaremos el exceso de aceite. Prepararemos el glaseado de chocolate. En un bol ponemos el chocolate y lo derretimos en golpes de 30 segundos en el microondas. Por otro lado juntamos el resto de los ingredientes y mezclamos hasta que no tengamos grumos. ¡Gracias! 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 Mezclamos ambas preparaciones hasta que obtengamos una mezcla homogénea. En el caso de que el glaseado lo veamos demasiado líquido, tendremos que esperar unos minutos a que se enfríe. Y en el caso de que veamos que el glaseado está bastante sólido, añadiremos una cucharada de agua. Sumergimos uno de nuestros donuts y retiramos el exceso. Esto solo lo haremos por una de nuestras caras. Y dejaremos que acabe de solidificar nuestro glaseado sobre una rejilla. ¡Gracias! Si te ha gustado el vídeo, dale a like. También te invito a que te suscribas al canal para no perderte las futuras recetas. Nos vemos todos los lunes con una nueva receta. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao!